¡Hey! Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les saludo a lo que es aquí su amigo el President, chicos, traiendo lo que es un nuevo super video más informativo para el canal y para ustedes, personalistas, chicos, pues, como ustedes saben, pues, llegó lo que ya ha sido avanzado y se ha soltado lo que es un pocotón de novedades, compañeros, de muchas cosas bien épicas que se vienen al juego, de tantas cosas que verdaderamente Galena se las está rifando porque en esta actualización se vienen súper cosas bien épicas, chicos, bien épicas, así. Así que lo que les traigo en este pequeño video, pues, simplemente es una pequeña parte de todo lo que se va a venir en Free Fire, chicos, con esta actualización que se viene, así que, compañero, puedes estar pendiente ahí. Si eres nuevo por mi canal, pues, te voy a pedir a que me regales lo que es así un buen like ahí, compañero, y que te suscribas a mi canal si eres nuevo por aquí, que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te puedas notificar cada uno de los videos que estaré subiendo lo que es a mi canal. Para que no te pierdas de nada, compañero, con todas estas novedades que se vienen al juego durante todas estas actualizaciones, se vienen incubadoras nuevas, pases élites nuevos, trajes nuevos, royales nuevos, se viene todo nuevo, compañero. Así que para que no te pierdas nada, pon otro video de suscribirte a lo que es a mi canal y activar la campanita acá. Y bueno, pues, sin nada más que decir, comencemos. Chicos, antes de empezar explicando este video, pues, voy a pedirte que sigas nuevo por mi canal, pues, a querer suscribirte a lo que es a mi canal, compañero, a que me apoyes para que mi canal pueda, lo que es, seguir creciendo día a día con su apoyo y con su ayuda. Nos encontramos lo que es en la meta de los 300 suscriptores, compañeros. Ayúdenme a llegar lo que es a la meta de los 400 suscriptores y así, sucesivamente, seguir subiendo cada día más y más. Recuerden que traigo videos de información para ustedes, compañeros. Y bueno, pues, comencemos, chicos. Les voy a empezar mostrando, compañero, lo que es la primera pantalla principal donde es el poder iniciar sesión, chicos. Empezaré mostrándoles esto. Miren lo que está aquí, la primera pantalla de carga, chicos, que se ha mostrado lo que es en el servidor avanzado. Esta es la parte donde nos piden de iniciar sesión con Facebook o donde tienes lo guiado, tu cuenta. Pues, podemos observar que tenemos ahí lo que es a Misha y a más, sin decir, vemos con unos trajes de verano, chicos, de playa. Me gusta lo que es este fondo. Se ve bien épico ahí, chicos, con una buena cinemática. Obvio, este fondo tiene movimiento, solo que aquí es una imagen. Pero atrás podemos observar que vemos lo que es un paracaídas, una cajita de muerte y unas skins, chicos. Como ustedes saben, todas las skins que se muestran en esta pantalla, pues, con el tiempo, salen en Free Fire, chicos. Y vemos ahí que Misha tiene lo que es una M60 y más, pues, no me acuerdo el nombre de esta arma, chicos, pero no creo que es Scar. Bueno, si ustedes se acuerdan el nombre de esta arma, pues, déjame lo que es en los comentarios el nombre de esta arma, perdón. Y, pues, bueno, chicos, esta es lo que es la pantalla inicial de iniciar sesión. Bueno, pasemos a ver lo que es la pantalla donde está el personaje, chicos. Y aquí podemos ver lo que es ya el fondo, chicos, donde estamos dentro del juego. Pues, vemos lo que es ahí como un tipo playita, sí, que se ve bastante bonito. Vemos también lo que es ahí el nuevo personaje, el Wolf Fry, creo que se llama así el personaje. Bueno, no me acuerdo muy bien el nombre de este personaje. Vemos también lo que es un parasol, unas hamacas, unas sillones. Bueno, me gusta lo que es esta temática como tipo de verano, tipo de playa. Vemos también lo que es ahí la nueva mascotita. Y, bueno, chicos, pues, pasemos a ver lo que son los dos nuevos personajes que se van a implementar lo que es al juego. Y empezamos viendo lo que es el nuevo personaje, chicos, masculino, que se llama Wolf Fry. Bueno, la verdad es que conozco lo que es la habilidad de este personaje. Solo sé que este personaje va a implementarse lo que es con la actualización. Bueno, también tenemos lo que es un nuevo personaje que se llama Clue, un personaje femenino. Bueno, esta chica es una investigadora y, pues, bueno, son dos personajes que se van a vender lo que es al juego, chicos, con esta actualización. No sé si salga uno tras uno o tal vez salgan los dos, pero no. Yo creo que sale, chicos, uno primero y después el otro. Y, bueno, aquí estamos viendo lo que son ya los dos personajes, chicos, cómo son y cómo serán en el juego. Ahí observamos lo que es el personaje Wolf Fry. Dice que este personaje tiene lo que es daño reducido a lo que es a la cabeza, a las piernas, a las manos. Eso es muy bueno, chicos, porque cuando dan disparazos en la cabeza, pues, siempre nos bajan así de una y de ya. Y menos si no tienes casco, pues, este personaje te ayudará a lo que es a reducir lo que son esos pequeños daños que te dan lo que es en la cabeza y en partes del cuerpo. Está muy bueno, por cierto, este personaje con esa habilidad. Bueno, acá vemos también lo que es el personaje Clue. Ella es una gran investigadora. Y, bueno, la habilidad de este personaje, pues, sí desconozco lo que es un poco. Dice que ella encuentra lo que son los enemigos. En el mapa los encuentra lo que, supongo, lo que están campeos o esos enemigos que están escondidos. Ella es muy buena para encontrar esos enemigos usando lo que es una habilidad así como tipo robot. Es una habilidad que es única. Y por una parte está súper que bueno con esto, porque así podemos saber dónde están algunos enemigos escondidos y así, compañeros. Así que esta habilidad, pues, será odiada por algunos camperitos. Y, bueno, pues, pasemos a ver, chicos, lo que es la nueva mascota, compañeros. Que también está ya disponible lo que es en el servidor avanzado. Y es un pequeño halcón, ¿sí? Que está muy bueno, la verdad. La habilidad de esta pequeña mascotita. Bueno, es la primera vez que cariéndome lo que es una mascotita del viento, del aire. Y me gusta, porque la habilidad de esta mascotita, chicos, es súper que buena y súper importante. Tiene lo que es la habilidad, chicos, de volar lo que es en el planeador muy, muy rápidamente. Y al caer del paracaídas, tiene la ventaja grande de caer más rápido que el resto de enemigos. O sea, siempre tenemos lo que es enemigos que van igual con nosotros, pues, la ventaja es ganar armas más rápido. Y te preguntarás, ¿por qué en el planeador si ya lo sacaron? Pues, muy simple, chicos. Garena ha quitado lo que es el planeador de las partidas clasificatorias rankeadas. Sí, solamente por un momento, simplemente para hacer lo que son unas pequeñas modificaciones, nada más. El planeador, chicos, va a volver. Eso está 100% confirmado. Así que solamente es cuestión de esperar, nada más. Solamente que vendrá un poquito modificado, nada más. Para que no vueles tan alto, para que no hagas tus campeadas, crack. Y bueno, pues, chicos, sigamos con más novedades. Otro tema que también quería tocar, compañeros, es que en el mapa, chicos, se ha encontrado lo que es una nueva planta, sí. Una nueva planta, la verdad que se ve media rara esta planta. Pero bueno, es una planta, chicos, que te va a dar lo que es mediquís, aditamentos, sí. Para por si acaso la encuentres. Es como tipo ayuda para poder empezar lo que es tus partidas. Por si acaso la encuentres, es como un honguito que te comes y te da para poder subir la vida. Pues eso te ayuda lo que es dando armas o mediquís o cualquier cosa. Bueno, eso vas a encontrar lo que es en el mapa, chicos, después de la actualización. Así que espero que no te sorprendas cuando la encuentres. Gente, toquemos el tema también de lo que es la nueva arma, de la nueva sniper que ha salido. M82B, que ya se va anunciando también en el servidor avanzado. Ya está disponible. Esta arma será lo que es una delicia para los jugadores que son buenos con las francos, con esas cosas, a lo que le gustan las armas de tiros a la cabeza de larga distancia. Pues será muy bueno para aquellos jugadores, la verdad. Bueno, yo no soy un jugador de sniper, chicos. Soy muy malo para esto, pero para algunos les va a encantar. No sé si será mejor que la AWM, no sé, desconozco aún. Pero bueno, chicos, aquí podemos ver que ya se encuentra lo que es disponible en el servidor avanzado. Todo esto está disponible. Y como acabo de decir, pues esta arma, este sniper, pues va a ser muy bueno para aquellos jugadores que les gustan las armas de larga distancia. Para ellos les viene esta arma, pues, súper que bien. Les va a gustar. Bueno, para algunos que no usamos mucho lo que es las armas de larga distancia o los francos, AWM, pues, simplemente, la verdad, no creo que sea mucho de mucha ayuda. Para algunos jugadores que les encanta este tipo de armas, pues, les va a gustar bastante porque está bastante bonita la arma. Y sí, pues, se ve una buena arma, compañeros. Y ahí pudieron ver lo que es la nueva arma, compañeros, que la verdad está súper quechetada. Está bastante bonita. Y bueno, pues, pasemos lo que es, chicos, a más novedades. Les quiero informar, chicos, que también ha salido lo que es una nueva sala de espera, compañeros. Una sala de espera que la verdad está bastante épica. Me gusta que Garena haya metido lo que son nuevas cosas en esta actualización, como esta nueva isla. Pero, ¿qué ha pasado, chicos, a esta ciudad? Está muy destruida, muy destrozada. Compañeros, esta ciudad se ve como tipo infernal, algo así. Bueno, está bastante destruida. Se ve bien épico, chicos. Me gusta que Garena haga este tipo de cosas, o sea, nuevas imágenes, nuevas temáticas. Todo eso está bastante bonito, chicos, ahí. Bueno, pasemos a más novedades, compañeros. Bueno, pues, la comunidad está pidiendo siempre que se pueda equipar lo que es la habilidad del señor Aló, ¿sí? En otros personajes. Y entonces, Garena ha hecho esto posible, chicos. Ahora ya podrán usar lo que son también personajes femeninos u otros personajes que quieran meter lo que es la habilidad de Aló. Esto sirve con personajes que tengan la habilidad compartida. O sea, me explico. Esto sirve solamente con personajes que tengan la habilidad que se pueda compartir, equipar a otros personajes. Personajes que tengan lo que son la habilidad como única, simplemente no se puede equipar. Como Wukong, como A1-24, creo que es. También la robó como Aló, así, simplemente. Esos personajes que tengan lo que son habilidades únicas, chicos, como el nuevo personaje Klu, que también tendrá lo que es una habilidad única. A esos no se le puede poner la habilidad simplemente, o otra. Simplemente se puede poner a los personajes que tengan las habilidades compartidas, como Kelly, como Carolina, como Massin y personajes así. A esos personajes sí se les va a poder lo que es equipar, chicos. Bueno, pues, también tenemos más novedades. Que también se ha filtrado, chicos, lo que es skins de un supuesto pastelite que se va a venir lo que es próximamente, muchachos. Sí, un pastelite, chicos, un pastelite que ya había salido lo que es anteriormente. Ahora lo están sacando igual, listo, chicos. La temática de la revolución, compañeros, sí, revolución. Muchos acordarán lo que es de este pastelite, que ya salió lo que es el año pasado, chicos. Y ahora entiendo por qué Lobin, chicos, está así como tipo infernal. Si es de nuevo por este pastelite que se va a venir, compañeros. Bueno, este pastelite es el pastelite anterior del año pasado. Y lo que estamos viendo aquí, pues, es el nuevo pastelite revolución que se va a venir. Que la verdad está bastante bonito. Me gustan más estos de aquí, chicos, que el otro que era como tipo robots, así. Bueno, me gusta porque ya aquí se ve lo que es como tipo personas. Y se ven bastante bonitos, bastante excitados este pastelite. Pues ahora comprendo, chicos, lo que es el Lobin, que está como tiempo infernal. Es porque se viene, chicos, lo que es este próximo pastelite revolución, compañeros. Y aquí les muestro, compañeros, lo que son las skins supuestamente del pastelite revolución que se va a venir. Como pueden ver, aquí estamos viendo lo que es la skin femenina, compañeros. Que la verdad tiene casi muy aparecido, compañeros, al pastelite revolución del año pasado. Lo único que cambia es que ya no tiene que ser una mascarita en la cabeza, sino simplemente ya tiene para poderse ver. Es como ya tipo persona y se ve bastante bonito este pastelite que se va a volver, chicos. A mí en el tiempo que salió, pues, me gustó mucho más por la maleta que había salido. Muchos de ustedes se acordarán de esa maletita que tenía atrás. Estaba bastante bonito. Así que no sabemos qué sorpresa nos traerá esta vez este pastelite. Bueno, chicos, pues vamos a ver lo que es el conjunto masculino, que supuestamente también puede ser. Y es este que están viendo aquí, compañeros. También está bastante bonito. Me gusta ese pelo que tiene. Como color rojito, que la verdad se ve bastante bien. Y eso que tiene en la espalda, Niske, también se ve bastante épico, chicos. Estas serían las supuestas skins del pastelite revolución que se va a venir. Chicos, supuestamente es casi lo mismo, solamente que cambia algunas cinemáticas. Nada más le ha dado como forma, como ya tipo persona. Y eso es lo que más me gusta, chicos, de estas esquinas. Están bastante chéveres, bastante chetadas. Ahí me gustan mucho. Bueno, chicos, pasemos a ver ya por último. ¿Qué se ha filtrado, muchachos? Un pergamino de una escopeta. Y es de la M10-14, compañero. Y así es, chicos, en esta actualización, pues, tenemos lo que es una incubadora de la M10-14, crack. Para los amantes de las escopetas. Bueno, ahí me incluyo yo porque también soy un amante para las escopetas, compañeros. Muchos estaban usando lo que es la M18-87. Pero con la llegada de esta incubadora de la M10-14, yo creo que muchos van a cambiar de opinión. Porque esta M10-14, ustedes saben cómo revienta. Revienta más que bien. Y los atributos que hay que tener estas escopetas, chicos, pues, han de ser únicos. Así como la incubadora de la MP40, chicos. Y ya saben ustedes que todo lo que se filtra aquí, compañeros, es 100% real. Cosas que van a ir llegando lo que es al juego poco a poco. Así que, compañeros, pues, esto ha sido toda la información que les he podido traer lo que es el día de hoy. Así que espero que este video, chicos, les haya gustado. Y si les ha gustado, sí, pues, apóyame, compañero, con un gran like ahí, compañero. O pulgar arriba. Y no te olvides lo que es suscribirte, lo que es a mi canal. Si eres nuevo por aquí, por el canal del Presidente. Que yo te estaré trayendo lo que es todas las novedades de Free Fire. Y no te olvides de activar la campanita, crack. Para que te lleguen lo que es todas las notificaciones. Que yo estaré subiendo lo que es a mi canal, compañero. Así que, bueno, espero que este video te haya gustado. Y si te ha gustado, así, pues, no olvides de darme un buen like. Y conmigo será hasta la próxima, si Dios lo permite. Cuídate. Bye. Chau.